Hay una paz espiritual. La paz espiritual es cuando uno se arrepiente de hacer todo mal. Y la paz que nosotros estamos hablando es la paz material, que es cesar de matar y hacer lo mal. En la guerra, cuando los dos ejércitos se ponen en armonía, o sea, dialogan por la buena, esa es la paz material. Hay paz donde el campesino, donde los habitantes de la región tengan donde trabajar tranquilamente, pero en la situación de que tengan sus propiedades de tierra, o sea, una amenaza al proceso en las tierras. Todo el mundo habla de paz. Y nosotros que sí hemos sabido aportarle a la paz al país, no nos están mirando como nos tienen que mirar.